¡Que viva Llanos! ¡Luis.com! ¡Más nada! Ahí vamos Iba de Lores a una tarde Ay, una tarde solo por la carretera Es mi caballo castaño con destino a Periquera Iba de Lores a una tarde Ay, una tarde solo por la carretera Es mi caballo castaño con destino a Periquera Llegando a la Trinidad La Trinidad junto a la Vega Fuentera Me paré a ver el paisaje de aquella región llanera Un hermoso pentagrama que olvidaré cuando muera Pantanos de garzas blancas De garzas blancas como nube mensajera Volaban sobre el espacio con toro paññera Y un toro viejo padrón te pitaba sabana fuegrar ¡Dale llano! ¡Juba! Solay Murillo Armas Producciones Ahí vamos En el paso de Orichuna Sí, de Orichuna inspirada en la ribera Escuchaba los lamentos de una pava montañera En el paso de Orichuna Sí, de Orichuna inspirado en la ribera Escuchaba los lamentos de una pava montañera El murmullo de la sola Sí, de las olas y las espumas viajeras Cantares de alcarabanes que adornan la primavera Se llevaban mi dolor para una lejana tierra Llegó la noche callada La noche callada después de una larga espera Y la luna enamorada de la estampa sabanera En el remanso del río mojaba su cabellera Y que viva ya, ¡lo ahí estamos!